En este mes también que es muy especial y muy particular también en la conciencia de lo que es la prevención del cáncer contra mamá, ¿qué les puede decir ese mensaje a las mujeres? Ay, me diste en un tema muy sensible, como sabrán mi mamá falleció de cáncer de mamá, entonces soy una mujer comprometida con la causa, y sobre todo hacer conciencia de que la prevención siempre oportuna nos va a ayudar a evitar la muerte. Entonces, desde la Secretaría de Administración hemos organizado una campaña para que todas las mujeres que conforman el Ejecutivo Estatal sean atendidas, les pedimos que se inscriban para que vayan y se realicen su estudio de mastografía, dependiendo de la edad que tengan, también puede ser solo un ultrasonido, y obviamente estaremos participando de manera activa en la prevención del cáncer de mamá. A veces las mujeres, por atender los hijos, se nos va el tiempo y un día escuchamos un diagnóstico que dicen cáncer de mamá, y lo primero que se nos viene a nuestra mente es la muerte. Entonces, podemos prevenir la muerte, podemos prevenir el cáncer detectándolo oportunamente. Es importante que se exploren, que se autoexploren y obviamente que acudan a los centros de salud para prevenir el cáncer. Es muy válido también a veces perder esos tabús y sobre todo de que hay que luchar porque la salud está al alcance de todos. Así es, finalmente nosotros hemos hecho campañas intensivas hacia el interior porque hemos sensibilizado a los servidores públicos también sobre el cuidado de su alimentación, sobre la prevención de otras enfermedades para hombres que también son importantes. Hemos traído a la fuente de trabajo, que es el gobierno del estado, las campañas para prevenir la diabetes, para prevenir la hipertensión, hay personas que no sabían que tenían el hígado graso, que estaban mal del azúcar. Finalmente pasan tanto tiempo que lo que menos quieren a veces es acudir a una clínica y hemos trabajado mucho por el cuidado, por dignificar también al servidor público en esa parte tan importante que es el tema de la salud. Porque creemos que un servidor público que tenga una buena salud siempre pueda dar un buen servicio a los morelenses. Te agradecemos mucho y que tú seas un ejemplo de esa fortaleza que debes sacarse siempre, a pesar de las adversidades, esa fortaleza. Así es. Muchas gracias. Que yo les venía, hasta luego. El sitio informativo, con las noticias en el lugar y momento en que éstas se generan. El sitio informativo. Informativo.